Como sabrán, la Lost Media es aquel contenido que ya no puede ser encontrado fácilmente, habiendo demasiados ejemplos de lo mismo en internet. No obstante, con el paso del tiempo se ha construido una gran comunidad en línea tratando de encontrar todo tipo de material, ya sea el más conocido, hasta algo de lo que nunca habías escuchado. Pero bien, al ser este ya un video demasiado largo, demos inicio de una vez por todas a la Lost Media encontrada en 2022. Les habla Axon y comenzamos. Iniciamos el año pasado con un material perdido que primeramente había sido encontrado en 2016, aunque nuevamente se volvió a perder, para luego ser encontrado de nuevo en un 2 de enero de 2022, tratándose de un especial de la familia Monster, esta serie que algunos confunden con los locos Adams y viceversa, siendo que manejaban casi el mismo concepto. Esta serie estuvo al aire de 1964 a 1966, llegando a tener solo dos temporadas, siendo cancelada debido a competir con programas más populares como Batman en ese entonces. No obstante, en 1965, la familia llegó a hacer un especial en el parque acuático de Marinland, California, que a diferencia de ser filmado en un estudio, este fue grabado completamente en el parque, siguiendo a esta familia divirtiéndose ahí mismo. Este especial salió al aire un 18 de abril, para luego nunca ser retransmitido, haciéndolo difícil de encontrar. No obstante, en 1997, fue donado a la institución Paley Center para ser preservado, pero que solo podía verse en ese museo. Pero como dijimos antes, fue hasta 2022 en que pudimos verlo públicamente de nuevo, gracias a que un usuario subió una copia del especial al sitio conocido como Internet Archive. Este pedazo de los media es algo peculiar, tanto por lo que trata, así como que algunos realmente lo consideran el primer hallazgo del año, ya que a diferencia del anterior, no se encontró y luego se perdió. Como los hamsters salvaron el invierno, es una película animada para DVD que trata sobre lo mismo que dice el título, donde una banda musical de hamsters tienen que ir a tocar un concierto, pero terminan barrados en una cabaña donde ayudan al negocio de una familia. Además de esta trama y cómo luce su animación, lo más extraño de esta película es que está basada en un meme muy viejo, siendo el Hamster Dance, creado por Deidre Lacarte. Esta película estuvo a la venta desde 2009 a 2012 en DVD, y de acuerdo al propietario de la franquicia, se vendieron hasta 2.000 copias. Pero a pesar de esto, quedó perdida para el internet por casi 10 años, contando con solo 4 imágenes de cómo se veía. No obstante, esto sería así hasta el 18 de enero de 2022, donde una miembro llamada Jen del Discord oficial de la Lost Media Wiki anunció que tenía un DVD autografiado de la película. Esto al parecer porque su papá fue amigo del director, y le obsequió esa película cuando era niña, por lo que después de ese anuncio, ella procedió a poner la película en línea. Según la Lost Media Wiki en español, Mea Culpa fue un programa de televisión chileno emitido por la cadena TVN entre 1993 y 2009. En él se relataban y recreaban crímenes reales sucedidos en el país, los cuales eran reconstruidos por sus mismos perpetradores, quienes eran entrevistados para dar sus versiones de las historias. El programa ganó una enorme popularidad en su momento e impactó a la sociedad chilena debido a su crudeza y realismo. Mientras que todos los episodios de la serie se encuentran disponibles en YouTube, uno verdaderamente fuerte nunca fue subido por la cadena o siquiera retransmitido tras su estreno, llevando por título El Alex. Estrenado originalmente el 11 de octubre de 2006, en él se relataba la historia de Alexis Miranda Carrasco, un joven drogadicto que creció en un ambiente de violencia familiar que en 2004 robó y degolló a una pareja de ancianos en Macul, Santiago de Chile. A pesar de que en el 2017 se dio una retransmisión de la serie por completo, el único capítulo que no llegó a retransmitirse fue este mismo. Siendo que durante una entrevista del 2020, realizada por un fan, el creador, presentador, escritor y director de la serie, Carlos Pinto, admitió no saber la razón por la cual el episodio no ha vuelto a ser retransmitido tras su estreno o por qué no estaba en YouTube. Él especuló tres razones por las que el episodio no ha aparecido. Se consideró muy fuerte para el público general, fue mal etiquetado por los trabajadores de la cadena o se excluyó por razones legales. Con esto, la búsqueda generó aún más interés, siendo que hasta en 2021 habían indicios de su posible retransmisión, siendo al final simples rumores. No obstante, el 6 de enero del 2022, el usuario Eduardo Avedaño Babés compartió un fragmento de el Alex en YouTube, comentando que poseía el capítulo de forma completa. No fue hasta el 24 de enero que el mismo usuario subió el episodio completo, mencionando que lo obtuvo al contactar con un seguidor anónimo de Mea Culpa, siendo este el final de su búsqueda. La historia de este álbum es una historia de búsqueda con bastante profundidad y misterio, y el cual se puede decir, uno de los descubrimientos más grandes del año pasado. Todo inicia con la banda de rock experimental Godspeed You, Black Emperor, la cual algunos conocerán por su álbum más conocido, Lift You Scanny Fist Like Athenas to Heaven, del año 2000. Pero antes de ello, la banda contaba con su álbum debut de 1997. No obstante, existían los rumores de que este grupo contaba con un álbum secreto creado en 1994, llamado Alex Fockett on the High Amp Ruling, el cual, supuestamente, se trataba de un cassette de audio y que solo se llegaron a vender 33 copias del mismo. Debido a lo difícil de conseguir y el misterio que lo rodeaba como Lost Media Musical, varios dudaban de la existencia del álbum. Después de unas décadas, en 2013, surge un post en Reddit por el usuario Casket Jack, donde afirmaba contar con uno de estos cassettes, al supuestamente encontrarlo en una tienda de discos que frecuentaba. Debido a que algunos no le creían, él decide mostrar fotos del mismo cassette y su portada. Incluso subió dos de sus canciones a internet, prometiendo subir el álbum completo. No obstante, la cuenta de Casket Jack fue eliminada y no se volvió a saber de la persona, por lo que varios quedaron con la duda de si todo fue real. Casi otra década después, un 4 de febrero de 2022, se encontró un hilo en 4chan en el foro dedicado a la música, con el anónimo prometiendo tener todo el álbum completo y adjuntando un link a una carpeta en Mega que lo contenía supuestamente. Este post también se trató con dudas y escepticismo, pero todo esto cambió cuando la misma banda subió a su cuenta de Bandcap, el álbum completo 10 días después, teniendo las mismas canciones, tanto del post de 4chan como el de Reddit, marcando así el fin de esta búsqueda. Doraemon es un anime bastante popular, el cual las aventuras de este gato de futuro y su compañero Novita han sido adaptadas en tres distintos animes a lo largo del tiempo, siendo la versión de 1979 la más conocida. Tanto que ha llegado a tener distintos doblajes alrededor del mundo, incluyendo en latino, pero el descubrimiento en el que nos vamos a enfocar en esta entrada es el de un supuesto doblaje del Reino Unido, o sea un inglés con acento y adaptación diferente al inglés americano. Los rumores empezaron a tomar forma cuando en 2017 el usuario de Reddit, Carpe Diems Nuts, publicó una curiosa imagen de una cinta de VHS, en el que su publicación menciona que su padre dio voz a un anime en los noventas, siendo un doblaje comisionado por MTV y afirma recordar que su padre dobla a Doraemon, así como muestra un pequeño clip del video. Sin embargo, no sería hasta 5 años después en el que este usuario finalmente pudo digitalizar la cinta de VHS y subirla a internet, siendo que este episodio comisionado por MTV de Reino Unido se trataba de un capítulo de la octava temporada de Doraemon y no el piloto en sí, así como los personajes cuentan con nombres localizados al inglés y que las cosas suceden en Inglaterra en lugar de Japón, tratándose de este el único capítulo doblado de esta forma, pero sin duda una pieza peculiar para los fans de Doraemon. Twinkle the Dream Being es una serie coreano-estadounidense, producida por Zodiac Entertainment. La serie trata sobre el alienígena llamado Twinkle y sus compañeros, donde van a cumplir deseos en el planeta llamado la Tierra de la Posibilidad, mientras que en el proceso se enfrentan a la villana Miss Diva y sus sacuaces, que siempre tratan de tomar el control del planeta. Esta serie estuvo al aire desde 1992 a 1993 y solo tuvo un número de 26 episodios, pero nunca se llegó a publicar en ningún formato de video, debido a que su casa productora quedó en la quiebra, haciendo difícil de conseguirla en su idioma original. Esto cambió hasta que el usuario Cosmic TV subió la serie animada en su totalidad a su canal de YouTube. Y bien, algo curioso es que algunos aspectos recuerdan al anime de Kirby, pero increíblemente esta serie salió varios años antes. Varios de ustedes reconocerán este sonido. Pocos conocerán que George Lucas es el culpable de que THX exista, principalmente para asegurar la calidad de sonido al transmitir películas en cine y reproductores caseros. Pero aún más pocas personas sabrán que una de las versiones de este logo estuvo perdida, siendo la versión conocida como Cimarron, que al parecer fue bastante importante, ya que se mostró en distintos cines seleccionados en 1988 junto al estreno de Willow, y fue la primera versión de este logo en utilizar CGI. Uno esperaría que esta forma de logo se encontrara en VHS o DVDs de las películas que acompañó en cines, pero este fue cambiado por versiones alternativas. Con el paso del tiempo hubo intentos de recrear este tráiler, así como que lo más cercano a tenerlo completo se mostró en un documental sobre Star Wars. No sería hasta febrero de 2022 en el que el usuario MagicFly 2001 subiría a su canal el video entero de este logo. A pesar de la baja calidad del mismo, esta fue la conclusión a una búsqueda de largos años. ¿Quién quiere ser millonario? Es un show que ha tenido bastantes adaptaciones a lo largo del mundo debido a su gran popularidad en su país de origen, haciendo que este siga el aire en el mismo actualmente. Siendo que la forma de este concurso es muy simple, personas contestando distintos tipos de preguntas para tratar de ganar el premio mayor. Así como todo programa de concursos en la televisión, este tampoco se salva de tener su cantidad de los media. La pieza en la que nos enfocaremos en esta entrada es su especial del décimo aniversario. Hecho en 2009, el show regresaría a la audiencia desde una pausa en 2004, con 11 episodios conducidos por el presentador original, Regis Philbin. A pesar de que estos capítulos hicieron buenos números en los ratings, por alguna razón se hizo difícil de encontrarlos después de su transmisión. Si bien en 2020 se encontraron 8 de los 11 capítulos por la ayuda de distintos usuarios, hasta febrero del 2022 un usuario de la Los Media Wiki subiría a los episodios restantes, haciendo que este especial de aniversario pueda verse completa. Una de mis franquicias favoritas de toda la vida es Wallace y Gromit, siendo que crecí viendo sus cortos animados y su película sin duda es cine, por lo que me sorprendió saber que existe los media de estos personajes. Tratándose aquí en que la casa animadora de Artman hizo una alianza con la compañía de seguros Sumitomo Life para producir un comercial protagonizado por Wallace y Gromit que solo sería transmitido en Japón, siendo que su descripción nos dice que se trata de Wallace y Gromit conduciendo una motocicleta con varias ovejas encima, similar al corto de una afeitada al ras. Ellos se topan con una tortuga en el camino, lo que hace que salgan volando por los aires, para caer todos de nuevo en la moto de forma vertical, mientras que esta vez Sean el Cordero conduce la moto usando también a la tortuga como casco. Era bastante escaso lo que se conocía de este comercial, y la forma en la que se encontró fue bastante misteriosa, siendo que el creador de la Los Media Wiki recibió un mensaje directamente de parte de un usuario anónimo, en el que este usuario le comentó que tenía en posesión un DVD que contenía este comercial, así como también un comercial extra que promocionaba una marca de pudín también protagonizado por Wallace y Gromit, por lo que podemos asumir que el usuario anónimo contaba con un DVD exclusivo de Japón. Mi Madrina es una Hechicera, o La Madrina Tenebrosa, es una película animada canadiense de 2003, que cuenta con dos doblajes, uno bastante conocido, hecho en México, y otro en Argentina, que no podía encontrarse en ningún lado. Esto fue así hasta que en el grupo de Facebook Los Media Perdidos Postings, un usuario comparte un video con debilidad de tener una copia de VHS de este doblaje. En un principio solo se tenía una captura en video hacia la pantalla de su televisión, mostrando toda la película con doblaje, pero afortunadamente el usuario mandó a digitalizar esta película con la ayuda de la página marca registrada, en esta se publicó una versión en una gran calidad por completo. Lenore, la hermosa niña muerta, una serie de cortos animados de corta duración realizados para el sitio web Screen Blast de Sony en 2002. Estos estaban basados en una serie de cómics del mismo nombre creada por Roman Dirsch en 1998, inspirada en el poema Lenore de Edgar Allan Poe. En Latinoamérica, estos cortos fueron transmitidos en el ahora inexistente canal Fox Kids, supuestamente no mucho tiempo después de su transmisión en su lenguaje original. Si bien la serie original puede encontrarse en internet de manera sencilla, su doblaje era otra historia, siendo que por bastante tiempo solo era un recuerdo para aquellos que lo llegaron a ver en televisión. Siendo que se tenía el registro de que Solenco era principalmente de un estudio en México, y entre ellos la voz que más se llegaba a reconocer era Sebastián Yapur como el narrador. La presencia en internet de algunos de sus capítulos doblados empezaría a darse en 2021, pero no sería hasta el 27 de febrero en el que el usuario Gérminon2199 subrió la serie completa con doblaje latino. La franquicia de Manhattan creada por la empresa de videojuegos Rockstar se ha ganado cierto nivel de controversias con sus lanzamientos, principalmente por considerarse videojuego excesivamente violento. Siendo si nos enfocamos en la secuela, esta llegó a ser baneada en varios países incluso haber llegado a la clasificación de solo adultos. Debido a esto, Rockstar tuvo que se perder las demandas de censurar este juego para poder ser publicado y bajar parte del tono. A pesar de esto, en 2009 Rockstar prometió que lanzaría una versión sin censura para la PC con la clasificación original, por medio de la tienda Direct2Drive. Esto sería posible por dos años hasta que la tienda sería comprada por la compañía Gamefly y prohibió la venta de esta versión, dejando el Manhound 2 original perdido desde ese entonces. No sería hasta que en marzo de 2022, por medio del sitio Archive.org, el usuario Steam Master publicaría esta versión sin censura y para poder ser descargada en cualquier momento. Algunos que sean fans de los juegos indie reconocerán a Super Meat Boy, juego de plataforma del 2010, aclamado por su dificultad en su momento. El juego trata del personaje Meat Boy atravesando distintos niveles para salvar a su novia del malvado Dr. Fetus. Ese mismo año, los creadores soltaron como broma del día de los inocentes el título Super Meat Boy Handheld, una supuesta versión de portátil del juego para dispositivos iOS, pero que en realidad era una parodia de los juegos baratos de pantalla LCD en los que no podías hacer mucho, siendo que este juego fue publicado en esa plataforma en protesta de los creadores de Meat Boy, ya que otro juego que crearon, llamado Sets and Giggles, fue eliminado de la App Store. Lamentablemente, Meat Boy Handheld sufrió ese mismo destino y sus creadores afirmaron que no guardaron muy bien sus archivos, dejándolo perdido por buen tiempo. Esto cambió en el 11 de marzo del 2022, cuando los usuarios Fran189 y KimBone contactaron a un usuario anónimo que tenía el juego en una vieja MacBook Pro, extrayendo sus archivos y subiéndolos al internetarchive.org. Masaki Yuasa es un gran animador y director japonés con un estilo único y con gran catálogo de animes como son Tatami Galaxy, Devilman Crybaby, Eizuken y Nuo, un episodio único de Hora de Aventura, otro de Space Dandy, así como otros trabajos. Siendo que en este caso toca hablar de su adaptación del manga Ping Pong, siendo por título Ping Pong de Animation, donde si bien es obvio que las obras de este autor están bien preservadas en su idioma original, cuando se trata de Ping Pong pasó por desapercibido que este anime tuvo un doblaje hecho en Argentina en 2017, y que al parecer no había casi ningún registro de este en internet. En 2020, el usuario Woody Samonji Loquendero proporcionó 10 de los 11 capítulos doblados, faltando únicamente el primer episodio, quedando incompleto hasta el día 18 de marzo de 2022, donde el usuario conocido como Pig Pong recuperó el capítulo mencionado, teniéndose el anime en su totalidad con este doblaje. Actimel, approved by grandmother, que se traduce como Actimel, aprobado por la abuela, se tratan de cortos en línea de origen ruso, que servían para promocionar la bebida de Actimel, producida por la empresa de Danone. La trama de estos consistían de una abuela ofreciendo cuidar la salud de su familia con remedios caseros y tratando de sustituir a la bebida de Actimel en el proceso, al final fallando y que su familia opte por esta última bebida. En su lanzamiento en 2013, se contaba con un total de 5 cortos y un trailer, pero esto no sería así por mucho tiempo, ya que en 2015 estos fueron cambiados a videos privados, haciendo que ya no se pudieran ver. Parte de estos episodios fueron redescubiertos en 2021 y en 2022 se crearía un Google Drive con todos los capítulos disponibles. Estudiante de Intercambio Cero es una película animada para televisión de origen australiana, estrenada en Cartoon Network Latinoamérica el 5 de enero de 2014. A pesar de que ésta se llegó a retransmitir varias veces en los años de 2015 y 2016, su dobleje se reportó como perdido varias veces, siendo que lo que se sabía es que se dobló en Colombia. Con el paso de los años, se dio indicios de su búsqueda, pasando de usuarios que decían tenerla completa, pero que no la soltarían a menos de que se las pagara a tener pequeños fragmentos del dobleje. El 22 de marzo de 2022, el usuario Roche Aulette subió el dobleje latino a Internet Archive, resguardando así a este dobleje. Varios conocerán las creaciones del marionetista y Jim Henson, siendo Plaza Sésamo o los Muppets, pero igualmente creó esta serie conocida como Fraggle Rock, que trataba sobre unas criaturas llamadas los Fraggles, quienes viven en una conexión de túneles en el centro del universo que conectan con nuestro y otros mundos. A diferencia de otros países donde gozó de una gran popularidad, en Latinoamérica la serie pasó muy desapercibida, provocando que su doblaje se perdiera con el pasar del tiempo. Esto a pesar de ser transmitida en varios canales alrededor del continente. En 2020, Apple TV obtuvo los derechos de transmisión del programa, pero en lugar de brindar su doblaje original, se optó por un redoblaje. Con el paso de los años, se descubrieron algunos capítulos siendo vendidos en Mercado Libre o algunos capítulos sueltos subidos a redes. Pero no sería hasta el 23 de marzo de 2022, donde en el grupo de Facebook, Cuban Retro Nostalgia, se compartió un enlace directo a un grupo de Telegram en el cual se encuentran todos los episodios de la serie con su doblaje al español, siendo estos recuperados por el mismo usuario quien subió el primer episodio a YouTube meses atrás. El piloto de Jeopardy es sin duda la pieza encontrada más sorprendente de este mes, principalmente porque fue dada a nosotros por la misma televisora. Algo bastante extraño que llegase a pasar. La historia va así. Un 5 de marzo de 1964, un capítulo piloto del programa Jeopardy fue grabado para vender la idea a la NBC, siguiendo la misma fórmula del ya conocido programa, contando con el presentador y tres concursantes. La idea funcionó y el programa empezará a ser transmitido el 30 de marzo de ese mismo año. Sin embargo, el piloto jamás fue transmitido para la televisión. Con el paso de las décadas, se soltó uno que otro vistazo como en el año 2002, mostrando solamente 22 segundos de este, o cuando se dieron tres distintos clips del mismo en un DVD del programa, pero aún así sin dar el piloto completo. Pero, increíblemente, sin que nadie se lo esperara, un 23 de marzo del 2022, el canal de YouTube de Jeopardy soltó un anuncio de que el tan buscado piloto sería subido a las redes a la semana siguiente, en celebración del aniversario número 58 del programa. Cumpliéndose esta promesa el 30 de marzo, y a pesar de que duró en el canal solo una semana, el piloto fue resubido a distintos sitios como archive.org. ¡Vaya forma de terminar marzo! La búsqueda por este especial de MTV inició en 2017 en el subreddit de Tip of My Tongue, donde un usuario tenía la idea vaga de un programa sobre casualidades raras y misterios sobre la industria de la música. Siendo supuestamente narrado por una conductora caminando en un cementerio, se abarcaban rumores y leyendas urbanas de la época. Datos sobre las fuertes de raperos como Tupac y Biggie, el mito de una banda fantasma que solo tocó en un evento sin saber más sobre ellos, o el caso de avistamientos de Kurt Cobain en conciertos después de su incidente. A pesar de que publicaciones sobre este especial se hicieron por años, por muy buen rato no se encontró fragmento alguno. Pero esto cambiaría en marzo, ya que se encontraría un sitio web que hablaba sobre el programa, contando con su título y fecha en que se transmitió. Así como increíblemente días después en abril, una grabación en VHS sería encontrada por el usuario Brenner no Densetsu, quien inmediatamente la subió a YouTube. El desfile de Día de Acción de Gracias en Estados Unidos es un gran evento que ha sido hecho desde 1924 en Nueva York, creado por la compañía Macy's. Siendo que estoy seguro que al menos habrás visto alguna vez videos de este desfile y sus globos gigantes de personajes de distintas franquicias. Ahora bien, se sabe que este especial ha sido un evento televisivo desde 1953, y con ello también ha habido toda una historia de tratar de recabar la mayoría de sus transmisiones, siendo que bastantes están perdidas o parcialmente encontradas, al menos casi todas antes de los desfiles hechos en los 80's. Esto porque en esa época el grabar un evento en cintas de VHS se hacía más sencillo. No obstante, esto no fue así con todos los desfiles de esa época, ya que el hecho en 1982 fue uno de los pocos que se encontraba perdido completamente, siendo algo extraño el no tener ningún fragmento. Descripciones del evento mencionaban que fue uno afectado por los vientos, causando problemas con los globos de Bullwinkle y Mickey Mouse, haciendo que la rana Kermit de los Muppets encabezara el evento. Otro dato que se sabe es que este desfile es notable entre los fans de Plaza Sésamo, debido a la aparición del actor Will Lee, quien interpretaba al señor Hooper en el programa, y que en ese momento lamentablemente padecía de cáncer, siendo su última aparición pública. A pesar de haber usuarios que desean contar con el desfile completo a través de los años, había una muy pequeña cantidad del mismo en internet. Fue hasta el 11 de abril de 2022 en el que el usuario RetroGamePlanet subiría su canal material nunca antes visto del desfile, siendo de distintos globos de los personajes. No obstante, no subiría el especial completo y vendería la cinta en eBay días después. Sin embargo, el canal Laura Branigan Forever subiría el especial por completo a YouTube, debido a la aparición de dicha cantante en el desfile, y curiosamente fueron quienes compraron la cinta en eBay. Ven a jugar al circo didáctico. Es un videojuego para PC creado en el año 2004, distribuido por la empresa fantasma ABC Entertainment y vendido en diversos kioscos de diarios y revistas en Argentina. El mismo está destinado a niños de 3 a 7 años y contiene diversos juegos didácticos ambientados en un circo, tales como reconocer figuras geométricas, utilizar números del 1 al 36, seguir el orden alfabético, etc. En febrero de 2020, la youtuber argentina La Lucy subió un video titulado Payaso, en el que realiza varias actividades del videojuego. Un año después, en marzo de 2021, la misma youtuber subiría un video titulado La Historia de Payaso, en el que cuenta cómo consiguió el juego y recopila toda la información que encontró en internet referente al mismo. Además de la copia de La Lucy, alguien vendía el CD en Mercado Libre. Sin embargo, dicha publicación ya no está disponible, ya sea porque alguien la compró o porque el vendedor la eliminó. Por tal motivo, el videojuego no podía encontrarse en ningún lado más que en las únicas copias conocidas. Sería hasta el 25 de abril de 2022, el usuario Tom1SP respaldó el videojuego a partir de una copia suya en Archive.org. La película Homeward Bomb, o Volviendo a Casa, es una película late version de Disney de 1993, que trata sobre tres mascotas que quedan perdidas, por lo que toman una aventura para regresar a su hogar. La cosa aquí es que varias personas juraban que habían más escenas en la transmisión original, y que fueron borradas en la versión actual, que se encuentra hoy en día. Dijeras escenas fueron encontradas recientemente un 30 de abril de 2022, por un usuario de la Loz Media Wiki, quien tenía una transmisión de televisión grabada en VHS de dicha película. Los robots de batalla son eventos que consisten en combates entre robots equipados con distintas armas como sierras y martillos. El éxito de este deporte se ha debido en gran parte gracias al éxito de BattleBots, una serie de televisión para Comedy Central enfocada en la transmisión de estos combates. La bien conocida desarrolladora THQ trabajó durante bastante tiempo en un videojuego dedicado a este programa, en el cual se tendría la habilidad de diseñar robots y usarlos en combate, que se tenía planeado lanzar en el año 2003 para la Nintendo GameCube y PlayStation 2. Lamentablemente, este juego detuvo su desarrollo, debido posiblemente a la cancelación del programa, y nunca se lanzó. No fue hasta el 6 de mayo de 2022 que este proyecto fue desenterrado gracias a Gatterbox, youtuber que había tenido un prototipo del juego durante bastante tiempo y había subido gameplays del mismo, pero no tenían la posibilidad de publicarlo. Podemos considerar resuelto este caso, ya que si bien solo fue encontrado el avance realizado para la GameCube, es muy probable que la versión para PlayStation 2 sea exactamente igual, como es el caso de otros juegos basados en licencias de aquel tiempo. Paxi, sí, así se llama, es un plataformero de 1993 que trata sobre un alien intentando volver a su planeta. Este juego se lanzó para la Sega Genesis, la Sega CD y las computadoras Amiga. Sin embargo, se tenía planeado un lanzamiento para la Super Nintendo, que se canceló tras las malas ventas del juego a pesar de que estaba por ser terminado. The Cutting Room Floor, conocidos por investigar acerca de aquellos elementos interesantes que se dejan de lado durante el desarrollo de videojuegos, consiguieron una tabla de cartucho del juego para la Super Nintendo, y lo publicaron el 6 de mayo luego de jugarlo en directo. Quantum Quest es, indudablemente, uno de los casos más importantes de la lista de hoy. Cassini Huggins fue un proyecto espacial dirigido por la NASA en el que se envió en 1977 un satélite a Saturno para recolectar información del planeta, misión que consiguió hasta el año 2004. Asimismo, a la par que la misión se planeó la producción de una película infantil, utilizando imágenes reales del espacio capturadas por Cassini para fomentar el interés por la ciencia y la astronomía. Dicha película llevaría por nombre 2004, una odisea del Caballero de la Luz, un título bastante feo, y comenzó su producción en 2007, cuando el satélite comenzó a enviar imágenes a la Tierra. Sin embargo, en 2008, una buena parte del proyecto tuvo que reescribirse para reincorporarse en nuevos descubrimientos del Cassini, incluyendo parte de la historia, el reparto y el nombre, siendo ahora Quantum Quest, la odisea espacial del Cassini. La película estuvo a cargo de la empresa de animación asiática Digimax y contó con un reparto espectacular. Chris Paim, William Shardner, los dos Capitán Kirk, James Earl Jones y Hayden Christensen, los dos Darth Vader, Mark Hamill, Samuel L. Jackson, Tom Kenny y su única participación en una película de Neil Armstrong. Así es, el primer hombre en la luna. La película sigue a Dave, un fotón que viaja por el espacio para salvar al sol de el vacío, un ente maligno y ancestral que amenaza con destruirlo. ¿Recuerdan que esto estaba basado en hechos reales? En su camino se encontrará con las fuerzas del vacío y eventualmente se encontrará con el propio Cassini. Aún con todo el interés que puede generar la producción y el cast, la película únicamente se estrenó en Asia y en un museo en Estados Unidos por alguna razón. Sin ningún otro tipo de lanzamiento en video y con una proyección tan limitada, previsiblemente la película se volvió Lost Media un año después de ser estrenada en el 2011. Spencer Weird Davis, productor de música, pasó cuatro meses entrevistando a muchos de los involucrados con la película con el fin de recuperarla, una hazaña que documentó en su podcast Finding Quantum Quest, culminando con el relanzamiento oficial de la película en plataformas digitales el 10 de mayo del 2022. El comercial del panetón Marcela fue noticia en Perú durante el 2011, pues tenía un chiste de doble sentido que poco tenía que hacer con un anuncio familiar. ¿Y qué panetón es? Marcela. ¿Sí señor? No, así se llama el panetón. Ah, sí, está buena para compartir. El panetón. No hermano, este tipo apesta. El comercial tuvo una trayectoria un poco extraña en internet, pues originalmente estaba disponible en YouTube hasta que el primer canal en publicarlo fue borrado. Un par de años después volvería a aparecer, pero en forma de meme. Esta versión fue la única forma de verlo durante 5 años, el cual tenía bastante contenido editado para hacerlo mucho más vulgar. La versión original fue encontrada el 11 de mayo de 2022, tras algunos esfuerzos sin frutos como el del contactar a uno de los actores del video. Este era básicamente un videojuego de carreras realista para la Play 2 y Xbox al estilo de Gran Turismo, pero con una licencia exclusiva de Lamborghini, permitiéndonos usar modelos de la marca para competir. Este juego, hecho por Rage Software y con un lanzamiento previsto para 2007, resultó siendo cancelado, debido a que dicho estudio acaba en bancarrota. Si bien se lanzaron varias demos del juego en revistas y gran parte del código fue usado para el videojuego UiZ, el juego original estuvo perdido hasta el 14 de mayo del año pasado, gracias a que se logró contactar a un playtester que aún conservaba una copia del juego para Xbox. Al igual que con BattleBots, si bien la versión de Playstation sigue perdida, es probable que no nos perderemos de nada muy diferente. Marvel Madness es uno de los arcades de Atari más queridos y aclamados de los 80s, y debido a su éxito, se comenzó a trabajar en una secuela que resolvería algunos de los problemas que tenía la gente con el juego original, como lo eran la escasez de niveles y la presentación general. Así se desarrolló Marvel Madness 2, videojuego que a pesar de haber sido terminado, la popularidad de los recientes juegos de pelea como Street Fighter ocasionó que Atari perdiera fe en el éxito y la rentabilidad de la secuela, lo que ocasionó que el juego nunca fuese lanzado oficialmente. Y así, solo fueron producidas unas 12 cabinas con el juego, que solamente fueron creadas para prueba en diferentes arcades. De estas cabinas, solo se conoce el paradero de tres, de las cuales una pertenece a uno de los desarrolladores, y las otras dos a un coleccionista que tardó más de tres años en reconstruir una de las cabinas a partir de piezas encontradas de diferentes modos, y mientras que dicho coleccionista llevó sus máquinas a convenciones para permitir a la gente jugarlo, nunca quiso subir el juego a internet. El 21 de mayo, y de la nada, un usuario anónimo subió el juego en su totalidad al internet archive cerrando el caso. Al final, fue una sorpresa que tras 30 años, por fin se pudiera jugar la secuela de Marvel Madness en todo el mundo. Skatuni fue una serie de Cartoon Network originaria de Reino Unido. Esta consistía en un programa de concursos en el que niños competían contra personajes de caricatura en diferentes retos y cuestionarios. Debido a su éxito, la serie fue transmitida tiempo después en Norteamérica. Sin embargo, ciertos cambios bastante extraños fueron realizados en esa transición, destacando entre ellos que cambiaron las voces de los personajes principales. También cambiaron algunos concursantes genéricos por personajes de la isla del drama, y encima reemplazaron al jefe del presentador por un personaje completamente distinto. Mientras que la versión estadounidense del programa obtuvo una preservación completa, la versión original estuvo perdida durante mucho tiempo en internet, salvo algunos episodios y escenas repartidas por YouTube y otros sitios, claro. Al final, fue gracias al esfuerzo de algunos usuarios, destacando a Skatuni Remastered, que la serie sería rescatada poco a poco, finalizando la búsqueda el 30 de mayo, cuando se subieron los dos últimos capítulos restantes. Si fuiste uno de los niños que llegaron a tener una PlayStation, seguro reconocerás la franquicia de Spyro, al menos por el nombre o por su relación con Crash Bandicoot al ser mascotas conocidas en la plataforma de Sony. Siendo que hoy en día sus juegos originales también han sido remasterizados, y al ser la popularidad que tenía este dragón, no suena raro que en algún momento se haya pensado planear alguna película sobre él. Siendo que en 2007, Universal Studios tenía en desarrollo una posible trilogía de Spyro. Lamentablemente, tres años después, su desarrollo sería cancelado. Pero un 2 de junio, el usuario YoshiKiller2s encontraría y subiría el guión filtrado de esta película, el cual puedes leer en el mismo sitio. The Mouse Factory se trata de uno de los primeros programas para televisión por parte de Disney, en el que se combinaban segmentos live-action y animaciones, donde por cada episodio una celebridad invitada funcionaba como presentador e interactuaba con algunos personajes animados, para luego mostrar el capítulo con distintos cortos hechos por Disney. A pesar de este, solo un concepto innovador para la época, solo contó con dos temporadas, y jamás se lanzó en algún formato de video por alguna razón, y ni siquiera se encontraba en el catálogo de Disney+, habiendo en 2021, solo una cantidad de episodios en internet. Pero las cosas cambiarían en 2022, cuando el usuario de la Love Media Wiki, llamado Halloween Guy, encontró y subió cada episodio a la página Archive.org. Así como en una entrada anterior, este misterio inicia en el subreddit Tip of My Tongue, donde básicamente distintos usuarios de este foro relatan la experiencia de haber visto un comercial sobre una barra de proteína en la que a una mujer se le ofrecía pastel en un baby shower. Pero esta se niega, al instante la otra mujer que le ofreció el pastel se transforma en una versión demoníaca insistiéndole aún más a que rompa su dieta. Pero esta se le responde con calma, y la protagonista del comercial prefiere una de las barras de proteína. Este comercial fue encontrado en 2021 en una compilación de comerciales, gracias a la difusión del canal Blaming on Jorge. No obstante, este mismo luego mencionó que existía otra versión del comercial, que sucedía en un avión y que la gente pasó por alto, incluyéndolo. No obstante, un año después, esta otra versión también sería encontrada en otra compilación de comerciales. Curiosamente es subida el día de mi cumpleaños. Algunos recordarán a Wherever Tomorrow como el canal que dominaba el YouTube de los inicios de la época del 2010, donde varias personas se llegaron a encariñar con él y sus amigos a los que se les conocía como el Wherever Tomorrow Crew, siendo que con ellos se crearon distintas series para su canal como lo fueron Pelusa Caligari, Adulcentes, Mexmen, etc. Entre ellas también se encuentra Bitácora Anton, la única que el crew no tuvo control completo sobre la misma, que iban temas de ciencia ficción y fue publicada en el canal Monotransistor en lugar del canal principal. Debido a las controversias y el conflicto legal que el Wherever y su crew tuvieron con su manager Javier Talán, el cual, sin exagerar, hay videos como de 3 horas explicándote todo lo que pasó, varias series terminaron siendo eliminadas de la plataforma, así como, al parecer, Gabriel Montiel no tenía el permiso para volverlas a subir, siendo Bitácora Anton una de las afectadas. Durante años solo se puede encontrar el primer y decimosexto capítulo subidos en el canal de Yoshi Valencia y Jesús Chieche Berria respectivamente, además de tener un vistazo previo en el canal La Lata. En 2022 los canales L y Mijail Chabelo fueron subiendo todos los episodios de la webserie, estando disponible en su totalidad desde el 8 de junio. En el internet podemos conocer al gordo Alberto actualmente por otras cosas que, por recordar su serie en sí, sobre todo que no vamos a hablar de su creador. Cosby no existe. Sin embargo, había una pieza de Lost Media sobre esta serie animada siendo este el episodio de Busted, en donde se le enseña a los niños las consecuencias de romper la ley y donde el gordo y la pandilla visitan una prisión. La cosa aquí es que en su transmisión original se podían escuchar distintas groserías por parte de los presos, quizá para dar una mejor inmersión del ambiente presidiario. No obstante, en transmisiones siguientes el capítulo fue transmitido sin dichas groserías, haciendo que no hubiese ningún rastro de la versión original. Pero en 2022 la versión sin censura sería subida al internet Archive gracias a un usuario que al parecer consiguió una copia pirata de la cinta original del estudio. Persona Cross Detective Naoto fue un manga spin-off de corta duración del videojuego Persona 4, que toma lugar un año después de dicho juego. En este, el príncipe detective Naoto Shirogane, quien fuera parte del cast original, se enfrenta sola a un nuevo misterio que involucra nuevamente la lucha entre sombras y personas. La novela tuvo una recepción bastante desfavorable, lo que provocó dos cosas. Primero, reemplazar su lugar en el canon con Persona 4 Arena, y segundo, detener la producción de tomos, lo cual provocó que los números a partir del 13 solo hayan sido publicados una vez en revistas, volviéndose así difíciles de conseguir y eventualmente en los media. No fue hasta que el youtuber Feeder diera conocimiento del tema que se comenzó una búsqueda a mayor escala, lo que concluyó en el descubrimiento del usuario JuanjoXP07, quien fuera en su momento la fuente principal de scans de la serie y la volvió a compartir en cuanto supo del caso, resurgiendo así la serie completa. Este es un caso muy curioso, debido a la suerte de que aparentemente la única persona que se tomó el tiempo de preservar la serie, también encontró el video hablando de su búsqueda y todavía tenía los archivos en su disco duro, volviéndolo un caso que se resolvió bastante rápido, comenzando el 19 de abril y terminando el 17 de junio. Para varios entusiastas de la Lost Media incluyéndome, este hallazgo sería el mejor del año, ya que este descubrimiento está al nivel de piezas importantes de la historia de la Lost Media, como Clockman o Cracks, teniendo algo en común con el último mencionado, ya que también se trata de una pieza perdida de la serie de Plaza Sésamo. Pero en lugar de tratarse de solo un segmento, este hallazgo se trataba de un capítulo completo, y que por una polémica algo exagerada, hizo que mucha gente pensara que jamás podría verse de nuevo. La historia va así, el 10 de febrero de 1976, Plaza Sésamo estrenaría el episodio número 847, siendo la estrella invitada de la ocasión, la actriz Margaret Hamilton, quien fue la bruja mala del oeste en la película El Mago de Oz. Y en este capítulo, ella después de casi 40 años, volvería a interpretar a dicho personaje, donde la trama va de ella perdiendo su escoba mágica mientras volaba a Plaza Sésamo, por lo que termina interactuando con personajes como Big Bird y David, llegando al punto de amenazarlos en convertirlos en objetos inanimados si no regresaban su escoba. Aunque bien, el único residente de la plaza que le cayó bien fue Oscar el Gruñón. A pesar de las amenazas de la bruja, todo termina bien al final, incluso Big Bird agarrándole cierto cariño. Además de que los temas que se enseñaron en ese capítulo fueron sobre el miedo y cómo planear las cosas. Con esta trama sencilla, uno esperaría que el episodio iría como cualquier otro. No obstante, para las personas que lo vieron, no fue así. O al menos para varios padres furiosos, donde tras unos días después de la transmisión, se recibieron distinto tipo de cartas donde supuestamente, varios niños quedaron traumatizados por la aparición de la bruja del oeste, incluso acusando al capítulo de tener mensajes satanistas y paganos. Tras esto, el capítulo pasó por proyecciones de prueba a distinto público infantil, donde sorprendentemente había más niños entusiasmados que asustados. Además de que un año antes de este capítulo, Margaret apareció en el show de Mr. Rogers, explicando a los niños cómo la bruja mala se trataba de un personaje que ella interpretaba y que no era real. No obstante, a pesar de este tipo de testimonios, el estudio decidió no volver a transmitir el capítulo, debido simplemente al recibimiento inicial, haciendo que el episodio quede perdido por completo desde ese entonces. Con el paso de los años, este capítulo siempre fue mencionado en investigaciones y foros de Plaza Sésamo, habiendo fans que lo recordaban vagamente, y así como también con varias personas tratando de contactar con el estudio, con la esperanza de tener una respuesta. Estos esfuerzos, por buen rato solo llegaron a tener una que otra imagen, contexto o recortes de periódico. Pero en 2019, es cuando habría esperanza, siendo que se anunció que 50 años de episodios de Plaza Sésamo serían guardados en el departamento estadounidense de radiodifusión pública, incluyendo dicho capítulo. Igualmente, se dio una proyección del episodio en un evento en Nueva York, hecho por la fundación de Jim Henson, siendo que solamente logró grabar un segmento del mismo con la cámara de un celular, pensando que esto sería lo más cercano a ver el episodio para muchos. No obstante, de la nada en 2022, un usuario que no tenía nada de publicaciones ni comentarios en Reddit, conocido como zarzaparrilla170170, publicó un link de descarga al capítulo completo. Más aún, que se trataba de la copia original y no la transmisión dada en televisión. El cómo lo consiguió se mantiene en un misterio, ya que este usuario se ha mantenido anónimo desde ese entonces, esto para evitar cualquier tipo de problema legal. Terminando así la historia del redescubrimiento de un capítulo que fue juzgado injustamente. Powerless fue una sitcom enfocada en el universo de DC, que solo llegó a tener una temporada. Protagonizada por Vanessa Hudgens, sí, en serio, Danny Puddy y Alan Tudyk, se enfoca en un equipo de seguridad de Industrias Wayne que se especializa en productos que hacen que la humanidad enfrente a los daños colaterales de superhéroes y supervillanos. La serie llegó a usar su piloto como un primer episodio. No obstante, antes de ese mismo piloto, hubo otro con elementos de la trama diferente al lanzado oficialmente, siendo más sobre una compañía de seguros llamada Redcon. Este piloto original se mostró en la Comic Con del 2016, y cuando se preguntó si se tenía planeado soltarlo al público, se mencionó que Warner Bros. no estaban interesados en hacerlo. Años después, un canal de fans de Maneza Hudgens brasileño, por supuesto. Tendría en sus manos el piloto jamás emitido entero, y lo soltaron finalmente en un 20 de junio. Un 19 de junio, un usuario de Reddit publicaría esta extraña imagen. Según la persona, esta provenía de un viejo corto que llegó a verse en Nickelodeon, probablemente en el periodo de 2004 a 2006, y que se encuentra totalmente perdido. Había algunas personas escépticas sobre si esto era verdad, ya que la imagen en sí se veía algo perturbadora para haber sido transmitida en Nickelodeon. No obstante, días después, este corto se encontraría con el título de Oh Dear, siendo una animación creada por la animadora Jiwok Kim, que sorprendentemente, la razón por la que fue transmitido en Nickelodeon en el año 2006, fue por la transmisión de un festival de animación conocido como Nexttoons Nicktoons, donde los televidentes podían votar por su favorito. Y en cuanto a la trama, se tiene la siguiente sinopsis. Mientras una anciana ve la televisión, su gato observa cosas extrañas sucediendo en su sala. Desde el 30 de junio, el corto está al alcance para todos, gracias al usuario Maiti Charup. Second City es una agencia de comediante de Chicago, que entre los 80 y los 90 produjo una serie de pilotos para televisión que nunca llegaron a nada. Entre ellos encontramos a 110 Lombard, una sitcom que destaca por ser estelarizada por Mike Myers, tiempo antes de que su carrera despegara con personajes como Wayne Campbell, Austin Powers o Shrek. Se desconoce completamente si este piloto fue transmitido por televisión en algún momento, pero estuvo disponible en el canal de YouTube de Second City durante algún tiempo, hasta que fue borrado. Durante varios años, esta producción estuvo perdida, y solo era posible mirar un par de clips subidos por el sitio de entretenimiento Valtar, hasta que el 2 de julio, el canal Pauli G70 subió el piloto completo a YouTube, presumiblemente tras haber guardado una copia de la publicación original. Parece ser que Eugenio Derbez suele tener cierta reputación con la los media y los mundiales, ya que en 2020 se dio a la luz un video perdido de una transmisión del Mundial de Alemania en 2006, en el que en uno de los segmentos Derbez es hipnotizado por el psicólogo Tony Camo, en el que durante el trance Derbez termina orinándose. Y bueno, en el año 2022 pasó algo similar, donde la comunidad latina de la los media encontró otro especial del Mundial, esta vez el de Corea en 2002, siendo que en una de sus últimas transmisiones Derbez interpretando a su personaje Marilyn Manson decide recorrer las calles de Corea desnudo. Esto al parecer fue idea de Televisa para competir contra el comediante Andrés Bustamante y su personaje El Hooligan de Tebasteca, que lograba acaparar más rating al final de cada evento deportivo de este nivel. Ahora en cuanto a cómo terminó Eugenio, este aún desnudo subió una bicicleta para luego ser detenido por la policía. Para este punto, ¿quién no conoce aquella prueba de animación para la película CGI de Popeye? Todo lo que sucedió con esta película fue un verdadero y lamentable despropósito. El proyecto tal y como lo conocemos comenzó en 2012 cuando Henry Tartakovsky, conocido por el laboratorio de Dexter, Samurai Jack o Primal, asumió el mando de director. Tartakovsky había comentado que Popeye fue una de las mayores inspiraciones de su trabajo y su emoción por trabajar con el personaje y con las herramientas de animación actuales era enorme. Su intención siempre fue basar el humor de la película en la exageración de movimientos, como generalmente ocurría en la caricatura original y del mismo modo que Tartakovsky y Sony ya habían practicado con Hotel Transilvania. Definitivamente hizo honor a su promesa, cuando fue mostrado al público un test de animación de la película. En este se pudo ver no solo el tipo de humor que se iba a manejar y la increíble fluidez en la animación, sino también el enorme potencial y cariño que se estaba dedicando al proyecto. Al final lamentablemente no fue suficiente para Sony, que en 2015 enlató el proyecto tras haberle perdido interés al personaje y a la visión de Tartakovsky. Aún así no estaba todo perdido todavía para la película porque en 2020 el King Feature Syndicate, que ha producido los cómics de Popeye desde los 60 y también algunas series como El Show de Cuphead, recuperó los derechos cinematográficos del personaje y trajo a Tartakovsky de nuevo al proyecto. Y bueno, de todos modos las esperanzas duraron muy poco, ya que el año pasado Tartakovsky anunció que la película había sido cancelada de nuevo sin dar ninguna razón. Con este segundo cierre se creyó que ya no se vería nada de la película nunca más, durante 24 horas. El 22 de julio de 2022, literalmente un día después de que Tartakovsky diera la noticia de la muerte definitiva del proyecto, una cuenta falsa subió a internet el animatic completo de la película de Sony, que es, para quien no sepa, una presentación del storyboard de la película con voces y música, para entender cómo se vería antes de ser completamente animada. Podemos imaginarnos que fue alguien que trabajó en el proyecto, que lo hizo por desquite, frustración o tal vez compasión por los fans, y esta persona decidió mostrar al mundo lo que pudo ser, dándole fin a uno de los casos más interesantes de películas canceladas y de Lost Media. Fear Factory es una banda bastante conocida de heavy metal, que en promoción al que sería su nuevo disco en ese entonces, DJ Mortal comenzó a vender a inicio de 2001 un disco llamado Instrumentals, que contenía, como ya podrán imaginarse, los instrumentales de DJ Mortal. La importancia de este disco radica en las versiones sin voces de todas las canciones a estrenarse, y que algunas de estas aparecen con un nombre diferente en el disco, implicando que en ese momento aún no se había decidido cómo llamarlas. Este promocional estuvo a la venta hasta 2004, y desde ese entonces no se supo mucho sobre su paradero. No fue hasta el 23 de julio que Rare Factory, canal de un fan del grupo, subió el disco completo porque se fijó que no estaba en YouTube. También menciona que lo subió en el mismo estado que lo descargó, implicando que el disco también se podía descargar oficialmente, o alguien lo subió en algún momento, pero pocas personas encontraron en dónde fue. En Latinoamérica, la película Taxi Driver ha tenido cuatro sublajes, cuya disponibilidad varía. El más reciente, el único hecho en Argentina, en lugar de México, es el más conocido y el que salió con relanzamiento en Blu-ray de la película. El tercero, en realizarse, que es casi un mito, al punto que no se sabe a ciencia cierta quiénes estuvieron en el reparto, aunque se supone haber oído a Mario Castelleda como Travis, el protagonista. El segundo, que fue encontrado en el año 2020, en una página de audios y el primer doblaje, que es el encontrado este pasado 2022. Curiosamente, la existencia de este primer doblaje era desconocida. De no haber sido por aparecer en un antiguo comercial chileno, que fue subido a YouTube alrededor de 2019, fue en los comentarios de este mismo video, que el usuario ElReyGusano comentó tener dicho doblaje en un DVD pirata, el cual subió en su totalidad el 24 de julio. Esta versión es muy interesante debido a la participación de la generación ochentera de doblaje, con actores que participaron en El Padrino, Star Wars, El Auto Fantástico o los Thundercats, por ejemplo. Este fue un videojuego de acción sobre aeroplano, donde tomas el control de Snoopy, el perrito de Peanuts, contra las fuerzas del varón rojo. Secuela de Snoopy contra el varón rojo, este juego se publicó únicamente de manera digital, para la tienda de la Xbox 360, y fue borrado repentinamente, debido a que la desarrolladora dejó de pagar licencia, volviéndolo inaccesible, salvo aquellas consolas donde se hubiese comprado y descargado. Un caso similar ocurrió con PT, la demo de Silent Hills, pero este fue borrado por distintos motivos. Además, en ese caso, el juego volvió a internet al poco tiempo gracias a las miles de personas que lo habían descargado, cosa que no pasó con el pobre Snoopy, sino hasta 2022, cuando un usuario del Internet Archive encontró el juego instalado en su Xbox y lo subió a dicho sitio el 24 de julio. Fire Kills o El Fuego Mata es una campaña de anuncios de servicio comunitario inglés que retrata accidentes y aconseja al público sobre qué hacer durante incendios domésticos. La ambientación lúgubre y las reacciones desesperadas de los personajes frente a las situaciones representadas en los comerciales resultaron demasiado tétricas para algunos televidentes, especialmente para los niños, lo que llevó a las quejas del público. Esta campaña consistió en cuatro comerciales, uno con una ancianita que no puede salir de la casa, uno con dos niños encerrados en su habitación, uno con un estudiante atrapado por una bicicleta mal acomodada, y uno que une los tres, siendo este último el único que siempre ha estado disponible en Internet. Sin embargo, los comerciales individuales incluyen escenas extras y consejos distintos. El pasado 28 de julio, y gracias a contactar a miembros de producción de los comerciales, el canal Luggy Baluggy consiguió los tres comerciales en alta definición, siendo el de la ancianita el único que para momento no se había encontrado aún. Los seriales temáticos de Halloween de General Mills han sido muy populares en Estados Unidos durante, bueno, muchísimo tiempo. En 1973, un nuevo producto de la línea llamado Boo Berry fue lanzado al mercado junto con un comercial para promocionarlo. En él, el conde Chocula y Frankenberry discuten sobre cuál de sus cereales es mejor, hasta que llega Boo Berry, un fantasma asustarlos y hablar sobre su nuevo cereal. Si bien el comercial no es nada demasiado especial, esta es la versión de 30 segundos, que ha estado disponible durante mucho tiempo. Pero se rumoraba que existía una versión de un minuto que estuvo perdida durante muchísimo tiempo, en donde solo se pudieron ver pequeños fragmentos en dos programas de televisión que hablaron sobre la marca. El comercial fue subido a internet el 28 de julio, gracias a que directamente tuvieron que hablarle al archivo oficial de General Mills para que los apoyara en el caso. Así que sí, una marca de cereal estuvo involucrada en esto, y eso es muy gracioso. Imagínate que el Tigre Toño llegara a reactivar su cuenta de Twitter. Kung Fu es una caricatura para Discovery Kids que trata de una niña que encuentra un maestro de Kung Fu de otra dimensión que fue transformado en un calcetín. Y cuando se lo pone, se convierte en una super heroína. Espera, ¿Calcetín con Rombos Man? La Lost Media de esta caricatura consta en un set de animación realizado un año antes de la serie, que tiene un par de diseños diferentes a los finales y fue subido el primero de agosto por una persona que trabajó en el proyecto. Video Mods fue una serie corta para el canal MTV2 que consistía del uso de material gráfico de distintos videojuegos para crear un video musical, creando joyas como los Darth Maul cantando The Away de los Foo Fighters, Magneto tocando la batería y lo que inició el resurgimiento de esta serie, Bob Esponja y el resto de sus amigos bailando All The Small Things de Blink 182. Este video fue uno de los descubrimientos más satisfactorios del año 2021. Y gracias al mérito de quienes buscaron, el caso llegó a oídos del hijo de una persona que trabajó en la serie, quien hizo el notable esfuerzo de desempolvar los archivos usados durante la serie para resubir todos los videos a YouTube con calidad moderna, lo cual permitió que el 3 de agosto, entre grabaciones viejas y resubidas, se pueda considerar a la serie completa como encontrada. A Boy and His Blob es un videojuego de puzzles y plataformas del año 1989, en el que un niño avanza niveles gracias a un alienígena amistoso que adopta diferentes formas mediante gomitas de colores. Entre las varias encarnaciones de la serie hubo una que se mantuvo como un misterio durante varios años, un reboot anunciado para la Nintendo DS que nunca se estrenó y se volvió una pieza más de los media. El año pasado, el equipo detrás del canal Dijuno Gaming anunció haber conseguido un juego perdido durante años que revelarían el 7 de agosto. Ese día subieron a YouTube un video nuevo revelando que se trataba de A Boy and His Blob, un intento de revival en el que se trabajó durante muy poco tiempo en el año 2005 y que fue descartado debido a la pésima calidad en la que estaba resultando el producto final. La ROM del prototipo, donada por una persona anónima que trabajó en el proyecto, se subió a Gaming Alexandria junto con el video, resolviendo finalmente este caso. A mediados del año pasado, un usuario publicó en el foro de la Loz Media Wiki si alguien recordaba unos bumpers de Nickelodeon transmitidos durante Halloween del 2011, en los que personajes de distintas series aparecían como zombies con la piel verde, los ojos huecos, todo. Al principio la gente no le creyó, hasta que fueron encontradas las miniaturas de dichos comerciales mediante el sitio oficial de Nick en la Wayback Machine. Y así comenzó la búsqueda, principalmente en portafolios de animadores que han trabajado en Nickelodeon, y para el 15 de agosto se encontraron los 3 bumpers, con personajes de Fanboy y Chum Chum, Mighty V la super abeja y los padrinos mágicos. Si bien se tenía rumoreado uno de Bob Esponja, no se encontraron pruebas de este. Ok, ahora sí viene uno de los más interesantes y que a mí me encanta, Sabanmon. Porque si tú estuviste en los círculos de Loz Media al menos desde el 2018, amigo, tú sabes cómo fue el día en el que encontraron esta cosa. Este es otro de los más grandes descubrimientos del año pasado. Varios de ustedes aquí conocerán el anime de Sailor Moon, siendo un clásico y un anime bastante influyente en los años noventas, y así como fue un éxito en Japón, se llevó a comercializar en distintos lados del mundo, llegando a Latinoamérica en 1996 donde varios deben recordar su polémico doblaje. No obstante, el proceso de llegar a Estados Unidos fue algo... diferente. En lugar de solo doblar el anime, un estudio de animación conocido como Toonmakers quería producir la versión americana de dicho anime, cambiando esta serie a un estilo de animación oriental como el estilo de varias caricaturas de los ochentas americanas, así como el origen y características de la protagonista a jóvenes que vivían en Estados Unidos. No solo esto, sino que la animación sería acompañada de segmentos live action con chicas interpretadas por diferentes actrices. Debido al obvio costo de producir un híbrido animación live action, esta versión de Sailor Moon fue completamente cancelada a favor de lo que debieron haber hecho desde el principio y solamente doblar el anime, haciendo que Sailor Moon de Toonmakers haya quedado perdida desde entonces. Pero la historia y popularidad de la búsqueda de esta interesante pieza de los media es lo que hizo que por muchos años varias personas quisieran verlo con sus propios ojos, casi suena irreal decirte que la misma compañía que trajo a los Power Rangers que todos conocemos también tenía una versión de Sailor Moon que se veía... así. Siendo que muy poco material puede encontrarse a través de los años, siendo apenas en 2012 cuando logramos ver arte conceptual y una que otra célula de animación, pues uno de los miembros que trabajó en el piloto fue arrestado. Y aparte de eso solo tenemos un video musical de la serie mostrando en convenciones, pero de bajísima calidad. No obstante, gracias a la youtuber enfocada en los media, Ray Mona, se enfocó a una larga búsqueda por encontrar este piloto animado, teniendo en su canal dos videos documentales que explican toda la investigación a fondo para lograr revelarlo. Y por sus esfuerzos, en su segundo documental de dos horas, que recomendamos ver para saber la historia completa, ella finalmente subió el piloto americanizado de Sailor Moon el 20 de agosto de 2022, dándole fin a uno de los santogriales de la los media. Earthworm Jim es un juego de plataformas de los noventas que, como otros videojuegos de la época, recibió una serie animada producida por Warner Brothers. Si bien la serie es fácilmente accesible, un test de animación creado por la productora se mantuvo elusivo al público durante mucho tiempo, con sus únicas pruebas de su existencia, pues siendo algunas capturas mostradas en una revista. Finalmente, el 23 de agosto, el canal de YouTube Goverlol subió el piloto en su totalidad. Durante el año 2008, existió una campaña publicitaria para promocionar la película Speed Racer de las Hermanas Wachowski, conocida aquí como Meteoro. Y claro, la mejor película anime live action, obviamente. En colaboración con la compañía de seguros de autos Assurance y su mascota Erin, una espía que poco después fue retirada debido a que los usuarios de internet estaban un poco calenturientos con ella, se realizó una campaña con un comercial para la televisión donde Erin va al cine a ver la película. Este comercial se convirtió en el único del espía en no ser documentado en su totalidad durante varios años, debido a su eliminación de los canales oficiales tras el término de la campaña. El comercial se encontró el 2 de septiembre en una tanda de comerciales subida a YouTube poco antes. Además de lo que ya se había documentado, el comercial agrega clips de la película y literalmente una escena de un segundo de Erin poniéndose una bota. Si bien el sitio oficial de la campaña, que incluía artworks, wallpapers y entrevistas, seguramente no podrá ser recuperada nunca, por lo menos la colección de comerciales de Erin ha sido finalmente completada. The Works o El Mecanismo es un comercial infantil de concientización contra las drogas transmitido durante 2002 que muchos niños de su tiempo consideraron un poco aterrador, y un caso de los media que le tengo mucho aprecio y seguí de cerca. En ese anuncio podemos ver una persona con forma de máquina en lo que parece ser una fábrica, con música compuesta por sonidos industriales. La máquina, que constantemente mira al espectador, recibe diferentes comidas mediante una cinta transportadora, y podemos ver el funcionamiento de sus órganos mecanizados mediante una abertura completa. Entonces cae a la cinta una bola con púas que representa las drogas, y al ingerirla, el mecanismo completo rápidamente se pudre y desmorona, finalizando con el mensaje, las drogas pueden destruir tu cuerpo. El comercial estuvo perdido desde su transmisión, y sus esfuerzos para encontrarlo ocurrieron desde 2021 hasta el pasado 2022, encontrando primero una versión preliminar en el portafolio de su director, para después encontrar versiones transmitidas en televisión, curiosamente en orden. Primero un corte de 10 segundos en 2021, después uno de 20, igual en 2021, y finalmente la versión completa, de 30 segundos, el 29 de septiembre del 2022, encontrada en una tanda de comerciales subida desde 2018, pero que no había sido revisada, ya no diría. Arm Champs es un curioso arcade basado en las vencidas, pues su cabina literalmente tenía un brazo cuya fuerza variaba a razón del contrincante que elegías. Su secuela, Arm Champs 2, fue mucho más popular que el original, lo que resultó en la descontinuación y consecuente rareza de este juego. Así, Arm Champs no recibió ninguna ROM sino hasta el pasado 30 de septiembre, gracias a que un usuario de Twitter encontró la placa de una de las máquinas. La abuela Fanny fue un personaje poco popular de Plaza Sésamo en sus primeras temporadas. La ancianita protagonizó un sketch llamado Answer Lady, en el cual intentaba solucionar sin éxito los problemas del público. En 2022 se encontraron cuatro de los seis segmentos de la abuela, que son Ketchup Problem, en el cual intenta averiguar por qué no sale Ketchup de su botella que estaba cerrada. Pencil, en el cual intenta escribir con un lápiz sin punta. Household Hints, donde da consejos inútiles sobre cosas del hogar. Y Telephone, en el que intenta utilizar un teléfono sin éxito. Estos últimos tres se encontraron el 10 de octubre, mientras que Ketchup Problem se encontró el 4 de julio. Asimismo, los dos cortos sobrantes llamados Classifying Kittens y Alphabet ya se habían encontrado en años anteriores, haciendo que todos los cortos de la abuela Fanny se encuentren totalmente en línea. Kingdom Hearts es una serie de videojuegos de Disney y Square Enix que reúne a los personajes de ambas empresas en una serie medio, pues, enredosa. Protagonizada por Sora, ese niño, el del Smash. Se trabajó durante poco tiempo en una serie estilo anime basada en los videojuegos para Disney Channel. Sin embargo, esta fue cancelada por los ejecutivos del canal debido a que la consideraron demasiado oscura para la programación y audiencia. Al final solo se produjo muy poco, quedando en poco más que arte conceptual y un animatic que ya definimos hace rato. Poco se supo de este pitch durante varios años considerándose perdido para siempre en la bóveda de Disney, pero no estaríamos hablando de él de haber sido el caso. Fue hasta el año 2014 que se conoció la existencia del piloto, cuando el director de él mismo subió a su cuenta de debientarte algunos cuantos artes conceptuales, lo cual llamó la atención de los fans de la saga, quienes esperaron obtener más información en algún otro momento. Y si bien ese momento llegó el pasado 11 de octubre, cuando nuevamente el director subió el piloto completo. Tres días después lo borró por recomendación de un amigo de Disney, pero afortunadamente ya había sido preservado en otros sitios. God Milk es una campaña publicitaria estadounidense enfocada a promover el consumo de leche, que desde 1993 ha alcanzado reconocimiento internacional gracias, en parte, a sus colaboraciones con diferentes celebridades, entre ellas, el mismísimo Bob Esponja. Durante mucho tiempo se mantuvo en la memoria de algunas personas un comercial en el que Bob Esponja y Patricio se hacen bigotes de chocolate, pero como Bob es una esponja, su bigote se absorbe. Los descubrimientos de este comercial comenzaron a raíz de la existencia de una versión del anuncio para revistas, que daba a pie la conversación sobre el comercial para televisión, pero no fue hasta agosto de 2022 que surgiría un screenshot del mismo. Poco tiempo después, el 14 de octubre, la búsqueda finalizó cuando un usuario del Discord de la Lost Media Wiki lo encontró en una grabación de tele de la época. ¡Échenle un vistazo! Tal vez sea un dato que lo sorprenda un poco, pero ¿sabían que la Game Boy Advance es capaz de renderizar en 3D? Y no me refiero a sprites basados en renders o a ilusiones como los de los juegos de carreras, me refiero a verdaderos espacios poligonales siendo creados en tiempo real en la portátil. Los pocos juegos que aprovecharon esta capacidad incluyen a Super Monkey Ball, Driver, Asterix e incluso un fangame que creó una versión adorablemente rústica y pequeña de Minecraft. Sin embargo, hubo un proyecto que intentó formar parte de esta lista y no lo logró. Estoy hablando de Mario Kart Tex Excel, una demo desarrollada por la bastante desconocida de Nariz Entertainment Software en el año 2004, presentada a la propia Nintendo para mostrar que la GBA podía renderizar dos capas de juego al mismo tiempo. En el prototipo se podía controlar a Mario en una pista similar a las vistas en Super Circuit, pero tras el rechazo de Nintendo, este proyecto no llegó a más y la única copia conocida del prototipo quedó en manos de un youtuber, quien se rehusó a publicarlo en internet y solamente compartió este video de él jugándolo en un Game Boy Player y en 2015 esta demo fue vendida a un comprador anónimo. No fue hasta 2020, cuando el tema ya se había dado por perdido, que el grupo de preservación Forest of Illusion pidió ayuda en Twitter para localizar al comprador anónimo y dos años de silencio después comunicaron que habían obtenido el cartucho, subiéndolo el 15 de octubre. Mario Kart Tex Excel es una pieza única y bizarra, no solo el modelo de Mario se ve… chistoso, la capacidad que se planteaba no tenía tanto uso en un juego de carreras, la verdad. Si le soy sincera, yo creo que habría funcionado más en un plataformero de dos capas como Kirby Triple Deluxe o algo así, pero al final es una pieza de historia que pocas veces tenemos el placer de tener en nuestras manos y la verdad es un gustazo. En lo que respecta a la Lost Media de Latinoamérica, este bien podría ser el resurgimiento más grande del año. Una telenovela completa, completa y una muy mala para variar. Santiago City fue una telenovela estrenada en 1977 durante una época donde las televisoras chilenas competían por el mejor rating con series extremadamente populares. El canal Mega tenía preparada su propia teleserie, ambientada en la capital del país y narrando las historias de varios personajes lidiando con el amor y la vida de la ciudad. Santiago City tuvo una recepción desastrosa, pues no fue capaz de retener al público tras la llegada de Tic Tac y Playa Salvaje. Telenovelas de la competencia altamente exitosas, resultando en ratings bajísimos en comparación y comprometiendo su puesto en el horario estelar, que fue reemplazado por El Chavo del 8. Lo peor del caso es que la telenovela ya estaba grabada en su totalidad, llegando a un total de 68 episodios y ni siquiera eso fue capaz de convencer a Mega de no sacarla del aire. Cosa que sucedió a apenas estrenados 17 capítulos. Fue así que 51 episodios de la serie no fueron estrenados nunca, y los 17 episodios transmitidos, salvo los dos primeros, se perdieron al no ser preservados debidamente. Pronto, esta teleserie fue completamente olvidada tanto por el público como por la televisora, hasta que en el año 2017, el programa matutino de Mega mostró por primera vez la última escena del final de la novela en conmemoración de los 27 años del canal. Finalmente, el año pasado, Mega decidió darle una segunda oportunidad a la teleserie, agregándola en su totalidad a su servicio de streaming, Mega Go, el 15 de octubre, acabando como un excelente ejemplo de las ventajas para la preservación de series y películas que los lanzamientos oficiales en streaming han ofrecido. Similar al doblaje de Taxi Driver que contamos anteriormente, la película Trainspotting tuvo tres doblajes, de los cuales el primero en realizarse fue encontrado en 2021 y el segundo, hecho en Chile, se encontró el año pasado. Este doblaje fue realizado por el canal Chilevisión, protagonizado por Pablo Auseni y Alexis Quirós, quienes doblan a Sportacus y Robi Rotten de LazyTown, a Sonic & Knuckles de Sonic X y al Príncipe Zuko de Avatar y el conserje del manual de Ned, respectivamente, para que se den una idea. Fue gracias a la nostalgia revivida de César, canal coleccionista de grabaciones antiguas de la televisión chilena, y el esfuerzo de Hoshi Contreras, usuario de la wiki The Lost Media en español, que esta versión de la película fue encontrada en su totalidad y publicada en internet el 18 de octubre de 2022. Esta es una entrada corta, Beer en la Gran Casa Azul, producida por la compañía de Jim Henson. Fue una serie de marionetas para niños muy popular, que seguramente ya conocen. Debido a la falta de una colección completa para formatos caseros, durante mucho tiempo se hizo un esfuerzo por encontrar y preservar ciertos episodios y doblajes perdidos de la serie. Al final, fue gracias a Disney Plus que se pudo documentar la serie en su totalidad, pues fue agregada a su catálogo el 19 de octubre. David Parker Ray fue un secuestrador activo durante casi 30 años, que encerraba a sus víctimas en una bodega para aprovecharse de ellas y torturarlas de una forma violenta durante semanas. Si bien se sospecha de algunas muertes, no hay evidencias consistentes. La Lost Media en ese lamentable caso, reside en cintas de audio que David reproducía a las víctimas al iniciar su captura, en la cual explicaba con lujo de detalles lo que haría con ellas. Durante mucho tiempo, estas grabaciones estuvieron bajo custodia de la policía, lejos del público. En 2018 fue publicada una transcripción completa de una de las cintas, pero no fue hasta que un usuario de la Lost Media Wiki llenó una petición legal de inspección de grabaciones a la policía de Nuevo México, que la cinta fue entregada y subida por dicho usuario el 21 de octubre. La famosa caricatura de Betty Boop de los años 30 es conocida por la comunidad de Lost Media debido a dos cortos perdidos durante 84 años, ya que nunca fueron transmitidos por televisión. Estamos hablando de Amor Honesto y Verdadero, en el que Betty trabaja como una cantante en una taberna. Este corto fue encontrado originalmente en Países Bajos, sin sonido y mostrado en un festival en 2017. Sin embargo, después fue encontrada otra copia con el soundtrack original, el cual fue rescatado y lanzado en Blu-ray el pasado 20 de mayo. El segundo corto, Busy Boop, en el concierto, fue encontrado en Rusia en 2019, pero fue hasta el 25 de octubre de 2022 que la biblioteca de la Universidad de California restauró el corto y lo publicó en YouTube. El episodio es protagonizado por la prima de Betty, quien, de hecho, solo aparece en este y otro episodio que también estuvo perdido durante mucho tiempo. Con estos dos cortos, toda la serie original de Betty Boop ha sido finalmente encontrada. Si bien el aclamado Castlevania Symphony of the Night es reconocido por ser uno de los mejores juegos de la Playstation original, pocos saben que entre sus varios ports se tuvo planeado uno para la Game.com, una consola de Tiger Electronics poco popular y de bastante baja capacidad. Si bien se promocionó bastante, al final este port no fue terminado ni lanzado al mercado, convirtiéndose en los media. Y no fue hasta 2019 que se pudo jugar en la consola original gracias a que se encontró un cartucho con un prototipo. Sin embargo, no existían las herramientas para subirlo a internet y emularlo. Pero finalmente esto se pudo lograr el Halloween pasado, cuando se donó a Hidden Palace, un sitio de preservación de videojuegos. Aún así, el curioso caso de la Game.com está lejos de resolverse en su totalidad. Existen varios ports cancelados para la consola, siendo notorio uno del primer Metal Gear Solid, el cual sigue perdido. Esta entrada demuestra que Estados Unidos tuvo un mejor Fox Kids que todos nosotros, ya que por un solo día, un 2 de noviembre de 1996, Bart Simpson tomó el control del canal, y él lo promociona como si se hubiera robado la señal del satélite de Fox Kids. Con esto, Bart se hizo el presentador del canal, y al momento de los comerciales aparecían distintos bumpers o segmentos animados donde Bart anunciaba qué caricaturas tocaba transmitir, así como también clips exclusivos de la octava temporada de Los Simpsons, siendo que ya estaba cerca de estrenarse en ese entonces. Sin embargo, al ser una transmisión que se dio solamente por un día, es obvio que estos segmentos animados no hayan sido conservados del todo, y además que había poca información sobre el mismo. Pero en este año pasado realmente se encontró cada uno de estos cortes comerciales, siendo en mayo que se encontraron algunos gracias a una compilación de comerciales de Fox Kids, que el 6 de noviembre todos los bumpers serían subidos a YouTube por el canal Crude Beat. Todos conocemos o hemos visto a Daft Punk, ya sea por su increíble música o por la vestimenta que ambos llevaron por más de 30 años, por lo que al ser tan influyentes, llevaron su talento a otros medios, como comerciales o incluso películas. No obstante, uno de dichos comerciales estaba perdido, este siendo el de los juegos de invierno con su canción Harder, Better, Faster, Stronger. A pesar de lo especial de este comercial, su interés por buscarlo no parecía ser bastante. No sería hasta que en el subreddit enfocado a Daft Punk, un usuario publicaría tener un VHS que contenía dicho material, siendo que una semana después, sería publicado en el mismo subreddit. Syncopter se trataba de un simulador de vuelo en helicóptero desarrollado por Maxis y Electronic Arts. Su versión original se lanzó para PC en 1996 y al parecer se tenía planes de portear el juego al Nintendo 64. Se tiene pruebas de su desarrollo gracias a su presencia en eventos como la E3 o la Tokyo Game Show, desde 1997 hasta 1999. Pero en este último evento, al parecer se encontró nulo interés por parte del público japonés, haciendo que se llegase a cancelar la versión americana de Simcopter. La versión japonesa tendría el mismo destino tras varios retrasos. Un 14 de noviembre de 2022, la Fundación de la Historia de los Videojuegos publicaría un artículo sobre la historia de Simcopter 64, así como soltaron al público una versión prototipo desarrollada en 1997 para la E3 del mismo año. The Doors es una banda de rock psicodélico bastante reconocida, que como todo tipo de artistas, no se salva de tener canciones que jamás se dieron a la luz, siendo este el caso de su canción Paris Blues. La historia nos dice que en otoño de 1970, la banda trabajaba en su sexto álbum, A Day Woman. Durante su desarrollo, la pista de Paris Blues pareció ser cortada antes del lanzamiento. De acuerdo al guitarrista de la banda, Robbie Krieger, la canción fue cortada simplemente por no parecer lo suficientemente buena para estar en el álbum, y el por qué no haya sido lanzada años después se debe a que las cintas originales y su cassette personal con la grabación desaparecieron, dejando que la única copia sobreviviente con la canción estuviera en posesión del pianista Ray Manzarek, que lamentablemente, su cinta con la canción fue dañada por su hijo cuando este era un niño, quedando la última copia de la canción completamente destruida. No obstante, la historia tuvo un final feliz, cuando la disquera Reino Records anunció recuperar la canción por medio de tomas de estudio y lo que ellos llamaron edición creativa, para así, eventualmente, la banda publicara la canción en su canal de YouTube un 18 de noviembre. Siguiendo con la Lost Media Musical, tenemos esta vez un documental de la banda Blur, conocido como B-Roads por un tiempo, pero oficialmente titulado como The Great Escape en base a su álbum del mismo nombre, donde se seguía la banda a través de distintos tipos de shows y conciertos en 1995, con el enfoque de conocer sus inicios y su salto a la fama, pero al parecer con un toque raro que hizo que al final no fuese lanzado. El nombre de B-Roads fue otorgado por el fandom y se creía que era una secuela a un anterior documental de la banda en 1993, y fue la misma fanbase de Blur quienes más siguen la pista a buscar la existencia de este documental. Al final, un corte preliminar sería subido a internet a finales de noviembre en Vimeo, por un usuario anónimo, sin dar respuesta de cómo lo obtuvo. Sega Pit, o también conocido como Astro Pit, se trataba de un juego desarrollado por Sega Technical Institute como parte de la división de Sega de América, que tras haber participado en éxitos como Sonic 2 y Sonic 3, ellos decidieron vender la idea de un juego que estuviera ubicado en el mundo de Sonic. Siendo su protagonista un tipo de Batnik similar a la oruga creada por Dr. Robotnik, sin embargo estaría en contra de las órdenes de su creador y sería amigo del erizo azul. Y si eres parte del fandom de Sonic, imagínate cómo habrá afectado esto los debates de canon americano contra canon japonés. Hubiera sido increíble. El juego no llegó a tener un gran desarrollo y solo quedó en una demo, siendo que dicha romp sería subida al internet por uno de los desarrolladores hasta 2022 y por fin siendo capaces de jugar este ¿qué tal sí de la historia del erizo? Antes de ir al último mes, quiero mencionar algunos aportes dados gracias a una publicación que hice antes de este video. La cosa aquí es que son Lost Media que no ha sido encontrada del todo, pero que podríamos esperar que en este 2023 estas piezas salgan a la luz. De parte de Flacoté, menciona que se encontraron clips del doblaje italiano de la SECU. Sí, esa serie tuvo distintos doblajes al parecer, pero por lo que parece el encontrar esta serie completa en otros idiomas es casi nulo. Algo raro que buscar, pero seguro hay gente que pueda encontrarlo. Por parte de Gerald Ledesma, tenemos una serie animada en 3D llamada El Ojo del Gato. Al parecer hecha y doblada en Chile, pero desde un buen tiempo solo en internet se cuenta con un solo capítulo subido hace más de 6 años. Ahora el siguiente aporte viene de parte de una querida invitada en el video, siendo ni más ni menos que The Cookie Queen, que a una semana antes de editar el video, ella me comentó sobre esta webserie animada conocida como Patty Canela, hecha por un estudio colombiano y producida por la marca Nosotras, y que a pesar de que no tuvo una gran popularidad, se crearon 140 capítulos. Aquí es donde de nuevo entra Cookie, ya que de estos 140, ella ha recuperado 87 episodios con el paso del tiempo. Esto gracias a que habló con varios animadores que trabajaron en la serie, subiendo cada uno de estos capítulos a otro canal que ella maneja, llamado Xpip 2008. Pero a pesar de todo el hallazgo que ella ha hecho, aún nos queda poco menos de la mitad de estos episodios, por lo que por favor, ella nos invita a que le ayudemos a encontrarlos. Por último, por parte de Chris Yuppe, tenemos el doblaje de la serie animada transmitida en Nickelodeon, Tres Amigos y Jerry, donde en 2021 fue la última vez que se encontró fragmentos del doblaje de la misma, siendo solamente dos episodios y con una calidad cuestionable. Todo esto es un llamado a la acción por si alguno de ustedes está interesado en buscar y completar estas piezas de los media latinoamericanas. Ahora, continuemos con el último mes. Esta es una pieza especial, ya que no se encontró en su mejor estado. Pero así como en el punto anterior, vale mucho la pena mencionar para ver si podemos encontrarla por completo. Verán, existe una versión del doblaje de la película El extraño mundo de Jack, donde se mantiene a todos los personajes con sus voces, excepto la del Oogie Boogie. Siendo que en lugar de tener la voz de Rubén Cerda como en la original, este doblaje tiene a Sebastián Yapur como su voz por alguna razón, incluso con todo y sus canciones. Esta versión salió exclusiva para Netflix alrededor de los años 2017 y 2018. Esto se mantuvo así hasta que el servicio dejó de tener los derechos de distribución, y eventualmente la versión original se podría escuchar de nuevo en Disney+. Se desconoce por qué se excluyó a Rubén Cerda en la segunda versión, y así como también esta se mantuvo perdida desde que salió de Netflix. No obstante, técnicamente esta pudo ser vista de nuevo por la gente, solamente que en cines. Siendo que la cadena de Cinemex anunció el restreno de esta película el 1 de diciembre, y con esto se encontraron varios videos de gente reaccionando a que el Oogie Boogie tenía una voz distinta. Siendo que se trataba de la versión de Yapur, lo que nos deja en claro que esta versión sigue en circulación para distintas empresas que la consigan. Sin embargo, una vez que dejó de estar en cines, la película con esta voz volvió a desaparecer para el público general, por lo que este también es un llamado a que tratemos de conseguirla. Ahora entramos al primer descubrimiento completo de diciembre, Oysterhead Maze. Se trataba de un juego flash muy raro en 3D, disponible alrededor del año 2001 hasta 2005, basado en la banda del mismo nombre. En este, controlabas un pájaro azul con un carrito de madera en un laberinto. El juego podía conseguirse en el sitio Trooping Media y supuestamente jugarse en Oysterhead.com. Un usuario de la Lost Media Wiki, The Craigs Overhead, recordaba haberlo jugado gracias a estos sitios, por lo que empezó una búsqueda por encontrar este juego. Siendo que en noviembre de 2022, el usuario pudo lograr ponerse en contacto con el creador del juego, Roger Jones, el cual envió una copia del juego, que subió a la Internet Archive un 5 de diciembre. Si creciste viendo las series de Nickelodeon en los 90, quizás recordarás a Racket Power, una serie de los creadores de los Rugrats, protagonizada por cuatro niños y su amor a los deportes extremos. Esta, como varias series, tuvo un capítulo piloto. En el caso de esta, su título original era Racket Beach y jamás se transmitió en televisión. Esto, quizás por sus diferencias en cuanto a los personajes y el producto final. No obstante, escenas del mismo se podrían ver en la intro de la serie y además, se podrían ver unos clips en el sitio de Nick en los 90. Con el paso del tiempo, se descubrió que el capítulo completo podría verse en el museo de Paddy Center, el mismo museo donde también se encontraba la primera entrada de este video. Pero en diciembre 7, el usuario Sander Pérez subía a su canal de YouTube el capítulo completo, supuestamente con el permiso de los guardias de la institución. Este video se considera como que el piloto ha sido encontrado para verse en línea. Algunos sabrán que el cantante Michael Jackson era un fanático de los videojuegos, sobre todo aquellos de SEGA, habiendo colaborado con la empresa en varias ocasiones, desde Space Channel 5 hasta la más conocida por haber proveído bastante canciones para Sonic 3, pero no siendo acreditado del todo por cuestiones legales. Y si algunos dan esta confirmación de que eso pasó, pregúntense por qué en Sonic Origins las canciones suenan así. Al final del 2022 se encontró otro de estos videojuegos en los que protagonizó, siendo uno llamado Scramble Training, desarrollado en 1992. Este se trataba de un juego de simulación espacial para la máquina simuladora interactiva, el AS-1. Aquí Jackson protagonizaba el juego como un instructor, mientras que el jugador se aventuraba volando hacia el espacio. Ahora, si quieres saber cómo se ven los videos, imagínate el cameo de Michael Jackson de hombres de negro, pero con otro traje, se ven muy parecidos. En este juego y la maquinita donde se jugaba, obviamente era difícil encontrarlas, debido a que solamente podías verlas en eventos o lugares que contaran con un simulador tan grande. Siendo así hasta el año 2003, donde cortarían la distribución de los mismos. Por un buen rato, las únicas pruebas de la existencia de Scramble Training era uno que otro video que habían salido de la atracción. Esto hasta que un hombre conocido como Ben Beasley compró una cinta que se encontraba con todo el material y videos del juego en su mayor calidad posible, tanto en inglés como en japonés. Después de esto, con la ayuda del Centro de Deplicación de Oxford, se logró digitalizar su contenido y luego donado para ser visto públicamente en Gaming Alexandria e Internet Archive. Crazy Land se trataba de lo que hubiera sido la localización del juego para la Famicom, Doki Doki Juvenci, Crazy Land Daisaku Sen, con la intención de ser lanzado en 1991, solo para ser atrasado un año después y finalmente cancelado. Y debido a su localización, varios aspectos de origen japonés fueron cambiados drásticamente para llegar a un público americano. Desde cambiar su estilo de anime en la portada, hasta algunos aspectos dentro del juego. De esta versión se tenían algunos artículos de revistas sobre su próximo lanzamiento, pero el prototipo final de este juego pudo finalmente abrir la luz para el público en general en un 9 de diciembre, gracias a que el exdirector de la revista Electronic Gaming Monthly donara distintos tipos de prototipos juegos y juegos. Entre ellos, sí, una versión jugable de Crazy Land. Wow, qué crazy. Mr. Rogers Neighborhood es una serie infantil creada por Fred Rogers, quien enseñaba a los niños distintos valores y es recordado con mucho cariño en Estados Unidos. Uno de los especiales de la serie es Época Navideña con Mr. Rogers, estrenado en el año 1977. En este, se discutió acerca de las diferentes tradiciones decembrinas, como la Navidad y el Hanukkah, incluyendo también aquellas no religiosas con la intención de que se respeten y se conozca que la idea general del amor al prójimo la comparten todas. Este especial dejó de transmitirse a inicios de los ochentas y por mucho tiempo hubo poca información disponible de él, y si bien se supo de varias copias resguardadas en diferentes archivos, no fue hasta el pasado 10 de diciembre el episodio fue finalmente agregado al catálogo del sitio oficial del Sr. Rogers. Así como se encontró la serie completa gracias a Disney Plus meses atrás, también en 2022 se encontró el piloto de Bear en la Gran Casa Azul. Antes de este hallazgo, según los creadores no había tanta diferencia entre el primer capítulo y este piloto, además de que se veían cambios mínimos en los diseños de los personajes. En fin, el 17 de diciembre, la forma que se encontró fue porque el usuario Tigerberg del sitio MySplain subiría una colección de pilotos que nunca habían salido al aire, entre ellos el de dicha serie, para luego ser subido al Internet Archive para que todos lo puedan ver. Algunos recordarán la película Beverly Hills Cop, o como llegó acá, un detective suelto en Hollywood, protagonizada por Eddie Murphy, y con un tema musical que luego la gente conocería más, porque Crazy Frog le hizo un cover. Ahora bien, esta película tuvo la suerte de tener dos secuelas, y tras el regreso de Murphy al cine, se tiene planeada una cuarta película después de tanto tiempo. No obstante, tiempo antes de la idea de una cuarta película, en 2012, se pensó continuar la historia del policía Axel Foley, por medio de una serie, en donde Murphy regresaría interpretándolo, pero la serie en sí trataría del hijo del personaje, también siendo policía. Con esto, el piloto fue grabado en 2013, teniendo al parecer buen recibimiento por parte del ejecutivo de la CBS, pero no lo suficiente para convertirse en una serie, quedando como un piloto que jamás emitió. Nueve años después, este piloto estaría entre los mismos pilotos que el usuario, Tiger Berg, de la entrada anterior subió a Internet, por lo que tuvimos un combo por parte del mismo usuario. Los fans de Rayman han tenido cierta racha ganadora, al ver que esta mascota de Ubisoft ha sido recordada en los últimos meses, y ahora también ellos gozaron de un prototipo del cancelado Rayman 4. Originalmente, este juego inició desarrollo en 2005, con una fecha estimada para 2006, incluso habiendo un tráiler en el que se mostraba al protagonista enfrentándose a quienes serían su sustituto en los años por venir, los Rabbids, pero con un tono menos cómico a comparación como se ven actualmente. Eventualmente, el proyecto fue cancelado, pero se siguió con la idea de Rayman enfrentado a estos conejos gritones, para el juego Rayman Rubbing Rabbids. Y bueno, antes de terminar 2022, un usuario anónimo dio un leak de un prototipo bastante grande de Rayman 4, siendo el usuario de Twitter, Ripshark, quien dio a conocer el leak para el público general, mostrando distintas mecánicas y niveles en su hilo. Duke Nukem Forever es un videojuego conocido por tener uno de los desarrollos más problemáticos de la historia. Lo que pudo ser una secuela decente, terminó siendo un lamentable shooter con chistes anticuados que tardó 15 años en salir al mercado. Durante este tiempo, el juego pasó por varias versiones y cinco motores, presumiblemente para mantener vigente su historia y gráficos. Entre estas versiones, el año pasado, se encontraron dos. Una que fue mostrada durante la E3 del 2001, que usaba la Unreal Engine y fue encontrada el 10 de mayo. Y una versión que precede incluso la idea de hacer el juego en 3D. En esta ocasión, siendo un plataformero inspirado en los primeros juegos de la saga, que fue encontrado el 26 de diciembre del año pasado. Estos prototipos fueron encontrados gracias a un grupo de preservación de videojuegos, mostrándonos por parte de lo que pudo haber sido Duke Nukem Forever, si hubiera salido en una época más adecuada de su desarrollo. Para terminar este año de la manera más festiva, lo último catalogado como encontrado en diciembre es ni más ni menos que el doblaje original de Una Navidad con Charlie Brown. Siendo este tanto el primer especial para televisión basado en las historietas de Peanuts, así como el primero en enfocarse en la Navidad, haciendo su debut para la CBS el 9 de diciembre de 1965. Y como dije anteriormente, este también llegó acá con un doblaje latino hecho en México un año después. No obstante, con el paso del tiempo, este llegó a perderse hasta tener solo fragmentos del mismo. Y la decisión de transmitirlo de nuevo llevó a que se hicieran tres distintos doblajes con el paso de las décadas. Incluso Apple TV, que cuenta con los derechos actuales de Peanuts y todos sus doblajes en distintos idiomas, decidieron redoblarlo. Pero como sabrán, antes de concluir el 2022, un 27 de diciembre, el usuario Piagachi McClunkey publicó el doblaje original por completo, haciéndolo finalmente disponible para el ojo público. Siendo que la noticia principalmente se hizo saber en el grupo de Facebook de Lost Media Perdidos Posting. Siendo así, que hemos terminado con toda la Lost Media encontrada en 2022. 2023 tiene hasta ahora varios hallazgos y esperemos que este año sea igual de interesante, a pesar de que este video seguro se subirá en marzo o abril, quién sabe, quién sabe cuando lo termine de editar. Pero demás cosas por encontrar, las sabremos en el futuro. Igualmente, quiero agradecer demasiado a todos los invitados especiales que dieron voz a distintas entradas de este video. Sin ustedes, la verdad no hubiera sido lo mismo, y me alegra que me hayan ayudado con esto, encontrando cada uno su tiempo. Así como a mi amiga Mimi, que ayudó a escribir varias partes del mismo, por lo que esperen que en el futuro ella siga escribiendo algunos de los videos que vienen. Y en cuanto a la criatura del video es gracias a Pepe, o Saizorite, de Metapod para presidente. La verdad, le quedan muy bien sus trabajos y aprecio mucho que me haya ayudado también con esto, a pesar de decírselo unas semanas antes. Asimismo, un gran aplauso a todas las personas que han ayudado a encontrar todo este material perdido del año pasado. Y también quiero agradecer a varios youtubers como Blaming on Jorge y All Things Lost por inspirar a la creación de este video en español. Así que después de este largo recorrido, esto ha sido todo por hoy. Les habla Doaxon, y les deseo buenos días, tardes o noches. ¡Gracias!